Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por, me imagino que en cansancio acumulativo, por quedarse y ahora no se va a ir nadie porque Chappesoni puso un candado en la portera de entrada. Yo quiero decirles que, bueno, que en realidad estoy feliz hoy, feliz, totalmente feliz, pero no crean que me voy a poner emotiva. Es porque es la primera vez en 20 años que una tril me da por acá. En serio. El acto, lo más extremo fue una vez en un ICOMS, que cada tanto tenía que levantar la mano para que vieran que la voz no venía de ultratumba. Bueno, hablando un poco más en serio ahora, tenemos dos horas para compartir, lamento es comunicarles. En realidad es bastante tiempo, pero les diré que si depende del convencimiento que tenemos de lo que estamos haciendo y de las ganas que tenemos de contárselo, yo les prometo que no nos vamos a aburrir. Son tres partes, como ven en el programa, donde vamos a hablar en principio de cómo ha ido cambiando este tema en el mundo y por qué es una realidad hoy en Uruguay. Después ya vamos a entrar a los resultados experimentales, donde nosotros seleccionamos algunas áreas importantes que consideramos importantes para compartir hoy, que es el tema de castración y todo el impacto que tiene el manejo en la calidad del producto. Bueno, pasamos al primer tema entonces. Bueno, y en esta primera parte, como les decía, vamos a ver cuál ha sido la evolución o por qué ha incrementado la sensibilidad sobre el bienestar animal, qué problemas estamos teniendo nosotros en Uruguay y cómo lo estamos enfrentando. Tanto como país, cuál es la estrategia país y cuál es la estrategia que hemos adoptado nosotros como institución generadora de conocimiento. Entonces, ¿por qué se ha extendido esta sensibilidad, digamos, por qué ha incrementado esta sensibilidad respecto al bienestar animal? Bueno, creemos que principalmente por dos motivos. Uno es que se han dado una cantidad de cambios sociales, que vamos a ir viendo algunos de los que nosotros pensamos que son los más importantes, y también por un avance innegable de lo que ha sido el conocimiento científico sobre la capacidad de los animales, sobre cómo funcionan y se comportan los animales y la capacidad de experimentar emociones. En cuanto a los cambios sociales, es indudable que se ha afianzado el vínculo hombre-animal. Esto probablemente es debido al estrechamiento del vínculo que ha habido entre el hombre y las mascotas, pero es algo que nosotros no lo podemos negar. Y un poco para ver si estamos todos de acuerdo, a mí me gustaría que sinceramente, sinceramente, en la audiencia, que levante la mano el que nunca dejó subir el perro o el gato a la cama. Ya. Bueno, como ven, son la minoría. Totalmente la minoría. Yo los veo a ustedes de acá. Creo que esta transparencia lo grafica bastante bien. Y, bueno, siguiendo un poco en esta línea de pensamiento, ha sido tal este cambio, esto que está ocurriendo en los últimos años, que la estructura de la familia ha cambiado. Yo me acuerdo que la primera vez que vi en Brasil, me acuerdo que se vendían estas calcomanías para poner atrás en el auto, que están los nenes, el perrito, el gatito. Y, bueno, como que fue una alegría ver como que ya hay una fracción de la sociedad, digamos, que está pensando en eso. Y, de hecho, todo el mundo lo compra. Y vieron que ven en muchos autos este tema. O sea, es algo que a lo que no podemos, no podemos decir que no es una realidad. Entonces, la segunda opción, la segunda pregunta que yo les voy a dar y les pido que contesten sinceramente, porque las cámaras se van a apagar por un segundo. ¿Quién nunca jamás le dijo al perro o al gato, venga con mamita, venga con papito? Muchos menos que lo del auto a la cama. Acá, tres, cuatro, cinco. Entonces, vamos a ver alguna otra explicación o cambios sociales que pueden estar explicando esto. Hay otra corriente de pensamiento que dice que, bueno, que en una sociedad que cada vez está más carente de valores y de éticas, hay como una fracción de la población, digamos, que quiere compensar eso, ¿no? Este, tratando de graficarlo un poco con estas dos fotos, pero lo que tratan es de afianzar su concepción de la moralidad, digamos, para compensar todo lo que son esas carencias. Entonces, se da ese estrechamiento en el vínculo hombre-animal. Otro cambio social. A mí me parece que esto es muy importante. Vieron que ha cambiado totalmente el funcionamiento, el ritmo de vida. Entonces, hay una corriente de pensamiento que sostiene fuertemente que esto ha sucedido porque es un mundo apurado, en que nadie tiene tiempo para los demás, que nadie tiene tiempo para escuchar. Entonces, ese sería el motivo por el cual se ha dado este estrechamiento, porque hay un sentimiento de soledad generalizado en la gente. También, el tema del cambio de la estructura de las familias, ¿no? La típica familia, mamá, papá, los nenes, como que no es tan común como antes. Entonces, eso también puede haber favorecido a este cambio social, puede haber favorecido a este estrechamiento entre el hombre y los animales. El último, que es el que a mí más me gusta y en el que trato de creer que es el motivo, porque es como una cuota de confianza a la humanidad como especie, digamos. Hay gente que sostiene que sería como un paso más en la evolución de la humanidad en lo que tiene que ver con la sensibilidad moral. O sea, que no sería para compensar cosas o fallas de los seres humanos, sino porque es un paso más en la evolución. Por otra parte, sobre todo en los países desarrollados, cada vez está más establecido el convencimiento de que la crueldad contra los animales no queda ahí y que está muy relacionada con lo que es la crueldad hacia los seres humanos. De hecho, como anécdota, les cuento que en el Reino Unido, por ejemplo, se aprobó primero la ley de protección animal que la ley de protección infantil. Y cuando se hubo que hacer el primer juicio de abuso infantil, se tuvieron que basar en la ley esa de protección animal alegando que los niños eran animales humanos. Reino Unido siempre como que ha apunteado un poco en este tema, ¿no? Disculpen los hombres porque también hay mujeres que le pegan a los hombres. Después yendo un poco más extremo, digamos, violencia que llega a criminología, me gustaría contarles que también hay estudios del FBI que tienen totalmente comprobado, digamos, que el maltrato animal, sobre todo en las infancias tempranas, es el primer signo después de un comportamiento agresivo o criminal hacia los humanos. Como que hay un perfil bien definido, un perfil psicológico de lo que es el asesino en serie, que siempre, dice que en el 100% de los casos tienen algún evento de maltrato animal en su infancia. No quiere decir que el que haya maltratado a algún bicho va a terminar en asesino en serie. Mi hermano vivía matando a gato. Y por ahora no ha matado a nadie, creo. Bueno, también algo que está pasando hoy y es una realidad innegable, es que, espero que mi hermano no esté mirando por internet, creo que está mirando. Es que, bueno, también se ha establecido una correlación muy importante en lo que es el abuso animal y otras formas de violencia, violencia familiar y otras formas de violencia comunitaria. La revista Welfare Pools, esta que nosotros, bueno, que es una revista que nosotros tenemos acceso, digamos, aquí yo les puse esto que es el último número, digamos, que ahí lo que dice es guía para veterinarios que tienen que lidiar, digamos, o que tienen que ver con los casos de sospecha de abuso animal y de violencia familiar. O sea, están muy unidos, toda la gente protectora de animales y los protectores de la infancia están en estrecho contacto y cuando hay un caso de maltrato animal es una alerta de que en esa familia puede haber maltrato hacia los niños y viceversa. Eso es en Nueva Zelanda y la zona en la vuelta. La otra, la siguiente, digamos, explicación que decíamos, decíamos cambios sociales y evolución del conocimiento científico. Bueno, la otra, que también, acá estamos justamente más en el tema nuestro, que es la evolución del conocimiento científico en estos temas ha sido muy importante en los últimos años y todo lo que tiene que ver con las estructuras anatómicas, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, perdón, que dice es central, debería decirse, con el sistema nervioso central, toda la parte de fisiología, neuroendocrinología, toda la neuroquímica, la bioquímica, todo lo que ocurre en los procesos, digamos, de asociado a las emociones, especialmente lo que tiene que ver con el dolor, la percepción del dolor se ha avanzado muchísimo. Y bueno, todo eso, a lo que se ha llegado a la conclusión en estos últimos años, es que todo esta batería de cosas, anatomía, fisiología, procesos de dolor, que está asociado a las emociones, es muy similar a nivel de todos los vertebrados, al menos en los vertebrados superiores. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, tiene mucho que ver, estamos en un mundo donde el acceso a la información es una realidad, donde todo el mundo tiene acceso a la información, no solamente el estrato de la población que antes era como elite, educado, o con educación superior, supra superior. Esto está ejerciendo una presión sobre las sociedades, muy importante, y esas sociedades están ejerciendo una presión muy importante sobre los sectores productivos. Entonces, o sea, sobre nosotros. Entonces, la realidad es que no podemos ni siquiera seguir viviendo, viviendo me refiero a que te pones a maltratar un perro en la calle y probablemente se te venga alguien por arriba, ya no podemos seguir viviendo como antes y nosotros, productores agropecuarios, país agropecuario, no podemos seguir trabajando como antes. A mí lo que me parece interesantísimo, me gusta siempre estudiar todo lo que son los cambios sociales que han ocurrido desde la historia de la humanidad, y por eso me gusta esta frase que los brasileros dicen, o raro que vira rutina, y bueno, lo raro que se vuelve rutina, déjenme comentarles de estos casos que a ustedes les parecerán súper, súper, ah, qué antigüedad, la abolición de la esclavitud, la educación femenina, el voto femenino, el voto femenino tiene 87 años en el Uruguay, claro, no sé a quién se le ocurrió también, no, están todos pensando algo de eso. El voto femenino, el derecho a los trabajadores, calidad de producto y trazabilidad, 2006, todas cosas que antes como nos parecían impensables, el matrimonio gay, el tema de tener que darle el protector al peón en el campo, bueno, todos son cosas que nos parecían como ridículas o que eran romantísimos del momento, y después vemos que se concretan, y en estos temas éticos, como que es todavía más destacable, y bueno, con el tema del bienestar animal está pasando, es un poco eso lo que está pasando. Vieron que cada vez más, antes como que pensábamos que era un tema de romanticismo, cada vez más nos damos cuenta que es un tema que vino para quedarse, como dicen algunos. Bueno, ¿y quiénes son los que marcan esa presión? Como decíamos, es una sociedad culta, una sociedad sensible, que domina el mercado, y que marca la dirección de nuestra producción. De hecho, este tema para nosotros nos empezó a marcar presión y empezamos a invertir en tiempo, recursos, y eso porque somos un país exportador y porque los países que nos compran la carne empezaron a obligarnos, digamos. Y bueno, y por otra parte, hay una minoría joven, que ustedes conocen, un poco más extrema, que va hacia todo lo que es la liberación animal, etcétera, etcétera. Pero tenemos que atender y responder con coherencia a este nuevo escenario. Entonces, países productores de carne, ¿nos interesa cambiar? ¿Nos conviene cambiar? ¿Y estamos preparados para cambiar? Nosotros, Uruguay, como país productor de carne y como país exportador de carne, nosotros sin duda hasta que estamos mucho más que interesados. Nosotros hasta ahora hemos respondido a muchísimas más exigencias. Esta es una más y que además de que es una más, nos distingue en todo lo que tiene que ver con el aspecto ético, que no es poco. Siempre nos hemos destacado, desde siempre, Uruguay se ha destacado por el nivel educativo, por los bajos índices de corrupción, por una cantidad de cosas. Bueno, esta es una cosa más por la cual nos podemos distinguir. ¿Qué problemas estamos teniendo hoy en Uruguay? Bueno, para saber los problemas que estamos teniendo en Uruguay, tenemos que primero respondernos qué es el bienestar animal. ¿Es eso el bienestar animal? Por supuesto que no. El bienestar animal simplemente es evitar, asegurarnos de que el animal no está pasando por períodos prolongados de hambre y sed, que el animal no está pasando por situaciones de estrés o de dolor o de sufrimiento innecesarias, porque hay algunas que son inevitables, es el hecho de minimizar la incidencia de enfermedades y por supuesto evitar muertes, que son evitables con manejo, y permitir los comportamientos importantes para la especie. Entonces, si yo les digo, ¿cuál de estos, en todos estos, cómo está posicionado Uruguay? Existe como una creencia de que el sistema extensivo, natural, maravilloso, que estamos mucho mejor posicionados, por suerte para nosotros, porque esa imagen nos ha permitido ganarnos muchos mercados, pero la realidad es lo que, si somos un poco críticos, en el único que estamos bien posicionados en el último, porque el animal puede explorar, pastorear, rumiar, bueno, todos esos comportamientos que son, digamos, importantes o de demanda innegable, pero en todos los demás, en todos los demás, estamos como que bastante en evidencia, lo que sí es cierto es que ya tenemos alternativas tecnológicas para solucionar todos estos problemas. El tema es, como siempre en Uruguay, el tema de la adopción de esas tecnologías. Pero en condiciones extensivas, extensivas, y con un bajo nivel de adopción de tecnología, en estas tres primeras cosas estamos hablando mal y pronto, como dicen los laburizados, ahora estamos en el horno. Entonces, ¿cómo lo estamos enfrentando? ¿Cuál es la estrategia que nosotros nos pusimos como país? En primer lugar, es detectar las limitantes que tenemos en nuestros sistemas extensivos y después tener la capacidad de generar información generar información con sólida base científica para levantar esas limitantes. Y no menos importante, para levantar esas limitantes, pero también para mostrar cuáles son las fortalezas de nuestro sistema de producción. Entonces, no solo recibir las críticas de lo que está pasando en los sistemas extensivos, sino mostrar también que esto es lo que nos posiciona bien y favorablemente en nuestros sistemas de producción. Esto simplemente, no se preocupen, es para que vean que este fue nuestro primer desafío, detectar las limitantes de acuerdo a lo que define un buen estado de bienestar animal. Bueno, detectar cuáles son las limitantes para la alimentación, el alojamiento, la salud y el comportamiento apropiado. Y en rojo, pusimos todos aquellos temas en los que nosotros de alguna manera estamos trabajando a nivel de la investigación. Pero lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Cuáles son las líneas de investigación que Iña está trabajando en este tema? Bueno, todas estas que están detalladas en este listado. Las que están en azul no quiere decir que sean las más importantes, simplemente las que nosotros de alguna manera vamos a tocar en las dos partes de esta presentación. Por otra parte, me gustaría contarles que como país, ¿cuál es la estrategia como país? Bueno, en primer lugar, decirles que se ha hecho, todos lo saben, un esfuerzo muy importante a nivel de muchísimas instituciones, la universidad, el plan agropecuario, el ZUL, dentro de la universidad muchísimas facultades, hasta la Facultad de Ciencias está trabajando en este tema. Bueno, probablemente me olvide de unas cuantas instituciones, pero todo lo que es investigación en algunas de ellas, pero docencia y capacitación se ha trabajado muy fuerte, tanto públicas como privadas. Y comentarles que lo que tiene que ver con la investigación, concretamente, nosotros tenemos, hay una ley ya desde el 2009 que nos obliga a nosotros instituciones de investigación tener comité de ética para la aprobación de todo lo que son los protocolos de investigación. Estamos en eso, tratando de acreditarnos todos los investigadores en Uruguay. En lo que tiene que ver con la capacitación, me gustaría destacar el rol que ha cumplido la industria en Uruguay. ¿Por qué no? La industria es la que tira, yo les comentaba hoy de mañana, que tira la piola un poco de este tema, obviamente, que por un tema de mercado. Entonces, insiste muchísimo en lo que es la capacitación de los transportistas y de la gente que trabaja en los corrales de Hacienda. A nivel de la industria, existe legislación, no nuestra, pero hay un reglamento que es el más extremo, digamos que es el reglamento 1099, que empieza a estar vigente para los países exportadores a partir de enero del 2013 y nosotros, Uruguay, país exportador de la Unión Europea, tenemos que cumplir con esa reglamentación que es bastante estricta en cuanto al bienestar animal. Pero todos los mercados a los cuales vendemos, hoy tenemos 150 mercados abiertos, son exigentes en el tema de bienestar animal. A nivel de producción, no tenemos legislación, no tenemos ninguna legislación, tenemos recomendaciones que se han hecho en base a la investigación generada a nivel nacional y también tomando algunas de las recomendaciones de lo que es la Organización Nacional Mundial de Sanidad Animal, la OIE. Y bueno, me gustaría destacar y lo puse a este último punto de ISO, que son las normas de calidad, como ustedes saben, porque es un tema muy, muy nuevo que empezó a plantearse en el marco del grupo técnico que integramos que funciona en la órbita del ministerio, que se empezó a trabajar en un borrador a nivel internacional de normas ISO e invitan a Uruguay y bueno, ya estamos integrando ese comité que me parece que es muy bueno porque a nosotros nos va a servir como un paraguas para poder defender, digamos, lo que son los sistemas de producción. Siempre tenemos un poco de miedo a que no nos reglamenten, no, esto es voluntario, estamos en condiciones de poner cuáles son nuestras ventajas, de atender un poco lo que nos puede complicar la vida y creo que hay que estar. En esos escenarios estamos convencidos que tenemos que estar. Y bueno, y fue muy grata también la noticia del otro día tuvimos una reunión también en el sur de saber que a nivel de producción de lana también ya les están pidiendo, les están pidiendo ya como que no sería suficiente decir que Uruguay no practica la práctica de mules, que es la, todos saben lo que es, ¿no? La cortada, eso como que hasta ahora nos venía salvando, digamos, para mantener algunos mercados, pero como que ya se está hablando del tema de ISO, de normas ISO y bueno, yo creo que eso no tenemos que verlo como amenaza, sino como oportunidades para mostrar las fortalezas de lo que son los sistemas extensivos. Bueno, así que nuestro desafío es seguir generando información con sólida base científica porque si no, no convencemos a nadie con el me parece el un porcentaje, si nosotros no tenemos experimentos bien diseñados con sólida base científica, con un rigor científico que satisfaga a la comunidad internacional, no convencemos a nadie. Tanto para levantar las limitantes como para mostrar esas fortalezas y bueno, y capacitar y educar a nivel de toda la cadena cárnica para ser un país realmente ético y para mantener lo que es nuestra competitividad, ¿no? Sabemos que somos un país casi que netamente exportador.